¡Vamos! 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 ¡La cuma, la cigarro! ¡Y esto es para que la gocen! ¡La guapísima quinceañera! ¡Ya desgració todo, socorro! ¡Ahora racita vacacionista! ¡La guapísima quinceañera! ¡Y esto es para que la gocen! ¡Vamos! 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 Al pie de un verde mastuerzo, donde tu amor conocí Que me torcí, que me torcí, ándale que me torcí Ahora para de estorcerme, abrazado de rubí Que me torcí, que me torcí, ándale que me torcí Ahora para de estorcerme, abrazado de rubí Abrazado de rubí Y un saludo a algún papón, le dirá mucho Parejito mi cachetito Slay Por favor Tomándole sople Sanrecio, no vaya a ser que agarres camino No se me vaya a entrar viejo Parejito mi muñeco de peluche Mi barni Oigo Morachero A ver que Ibarra, que mamadón, lo revestito el guache Oye Joquito Hasta parece que voy llegando a Venecia A Venecia, con Venecio Con Tercicio Y con Vacacio Y con Sismo Le dije una chaparrita, que me lavara mi paño Le dije una chaparrita, que me lavara mi paño Me respondió la bonita, usted quiere hasta los baños Véngase de mañanita, porque tarde le hace daño Porque tarde le hace daño Ahora guache Guache Azeiramuco El viejo de la vaga Guache Azeiramuco Tengo un hecho de cristal Hecho con mis propias manos Tengo un hecho de cristal Hecho con mis propias manos No dejente de colocar Si seguimos como vamos Pero si me paga el mal Es hasta el dicho quebramos No dejente de colocar Si seguimos como vamos Pero si me paga el mal Es hasta el dicho quebramos Es hasta el dicho quebramos Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Vamos! 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 ¡Vamos!